¡Adiós, polizón! ¡Es un poli! ¡Larguémonos! Ella debió hacerle una faena porque él cogió un cabreo de mil demonios así que una cosa llevó a la otra ¡Va allí! ¡Va! Estás enamorado de tu pistola ¡No os mováis! Jürgen Prochnov es el polizonte Annette Vonklier es la muchacha ¡Agáchate! ¡Adiós, polizón! 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 Gracias.